Mire, yo tengo aquí la foto, yo tengo aquí la foto del capitán de la Fuerza Armada, y aquí está la madre. Yo tengo aquí la foto del capitán de la Fuerza Armada, que fue asesinado por un francotirador. Dicen los compatriotas, dicen los compatriotas que los que estuvieron allí, que el capitán, que el capitán Bracho Bravo, que andaba en la comisión con sus compañeros, vio que iría un francotirador, irió a uno de los soldados, y él se bajó del camión y fue a rescatar a su compañero, a su soldado, y recibió un disparo también. Este joven soldado, capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y aquí está su madre. ¿Ah? Capitán de la Guardia Nacional. Aquí está su madre. Usted mire, ahí la están viendo, compatriota. Háblenos un poquito de eso. Bueno, mi hijo, sobre todas las cosas, era muy buen compañero. Era muy buen compañero. Y entonces, él no iba a dejar que el sargento se desangrara así. Es más, el sargento con un tiro en la vena horta, en la pierna, se salvó. Está vivo. Y él, cuando se agacha a cargarlo, le pegan el tiro y lo matan. Pero no conforme con eso, según las redes y todo, mi hijo es un criminal. Él mató cuando las guarimbas del 2004, que él salió herido también en Machique, que mataron a una señora en las experticias. Nunca salió la pistola de mi hijo, salió la de otro compañero que fue a juicio. Mi hijo nunca, nunca, o sea, no fue imputado por nada de eso. Pero ellos lo ponen como un asesino. O sea, hay que justificar esa muerte. O sea, me lo mataron físicamente y me lo siguen matando moralmente. La reputación de mi hijo, de él, de sus hermanos, la mía, porque nadie le... No, como escriben, debe estar en la quinta paila del infierno, ese tiene que estar muerto. Además, todos los guardias, yo oía gente cuando lo mataron, que decía, no, todos esos guardias hay que matarlos. Mata un guardia y harás patria. Entonces, es duro, es duro. Han sido tres años de lucha constante contra todo lo que esta gente está haciendo. O sea, porque todos los muertos, lamentablemente, ellos los están buscando una justificación por qué están muertos. Para ellos no existen derechos humanos, solamente para el derramo verde. Ese es el único que tiene derechos humanos. Pero uno no tiene derechos humanos. A mí, yo no sé qué más me pueden violentar mis derechos humanos. Me dicen que compraba por el gobierno. La gente que vive aquí, que vive un grupo del Valle, sabe, me ven. Yo vivo igualito que donde vivo. Ando en metro, ando en camioneta, nada que ver. No tengo ningún beneficio del gobierno. Trabajé toda mi vida. Por supuesto que tengo que tener mi pensión. Pero más nada, pues, y con la ayuda de mis otros tres hijos. Muchas gracias, compatriota, la madre del capitán Baracho.